En la presencia de mi Dios Con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración con Carlos Sanzola Sembrando palabras de sanidad Ese es el tema de hoy en madrugadas de oración Hemos estado orando esta semana Por la sanidad física Que es una de las bendiciones Que el Señor Jesús vino a traer para nuestras vidas Es una de las bendiciones Que nos es Concedida por haber creído En Jesucristo Es parte de la bendición Que el Señor ganó para nosotros Al morir por nosotros En la cruz Y debemos abrazarla En todas sus formas En nuestra vida Y pararnos firmes En las promesas de Dios Para no aceptar ningún tipo de enfermedad Ni en nosotros Ni en nuestros familiares Realmente conquistar la sanidad Y vivir en sanidad Es algo sencillo Algunas veces Creemos que Que las personas que Obtienen sus milagros O Son personas Con una fe Sobrenatural O personas que oran por otros Y se sanan Pero Simplemente Se requiere ser personas Sencillas Para poder ver El milagro de sanidad O en cualquier área De nuestras vidas Sea el área financiera El área familiar Simplemente Cuando usted lea la palabra Crea Que Dios le está hablando A usted De forma personal Como si no Fuese escrito Para otra persona No se preocupe Ni se complique Diciendo Bueno Desearía que orara A mi favor Pero creo que No creo que lo haga Debido a esto O aquello No Usted simplemente Quede a la expectativa De que Dios hará Lo que él dice Allí en su palabra Y usted puede actuar De esta manera Usted puede acudir A la palabra Como si fuera un niño Y declarar Señor Simplemente recibo Tu palabra Creo en tu palabra La acepto en mi mente Y la declaro Con mi boca Y creo que Tu palabra Es sobre todas las cosas Y confío en ti Con todo mi ser Si usted actúa así Dios jamás Le va a decepcionar De que manera Puede obtener Una fe tan sencilla Como la de un niño Simplemente Escuchando la palabra De Dios Romanos 10 17 Nos revela que La fe es por el oír Y el oír La palabra de Dios Ahora bien Es importante Que usted Sea consciente De que la duda También viene por el oír El temor También viene por el oír Por esa razón Jesús expresó Tengan cuidado Con lo que están Escuchando En Marcos 4 24 Esta es la traducción De la Biblia Amplificada Cuando se trata De sanidad Lo que oye Puede ser un asunto De vida o de muerte Por ejemplo Si usted asiste A una iglesia Donde le enseñan Que la sanidad Fue para los tiempos Antiguos O que Dios Usa la enfermedad Para enseñarnos Una lección Y usted sigue oyendo Ese tipo de mensajes Domingo tras domingo ¿Qué semilla Cree usted Que se desarrollará En su corazón? Definitivamente La semilla De la duda Y no la de la fe Todo lo que usted Siembre dentro De su corazón Siempre crece Cuando la duda Crece Esta lo mantiene Atado No obstante La verdad Crece Y lo hace Libre Entonces Tenga cuidado Con lo que usted Oye Mejor escuche La palabra De Dios Así como Se nos indica En Proverbios 4.21 No se aparten Las palabras De Dios De tus ojos Guárdalas En medio De tu corazón Lea la palabra Todos los días Le aconsejo Que haga Tarjetas Donde escriba Usted Versículos Bíblicos Con las promesas Dependiendo Del área Donde usted Necesite Su milagro Sea en sus finanzas En su vida personal Vencer alguna tentación O en este caso Una sanidad física Y luego colóquelas Con usted En su Tal vez en su espejo Donde usted vaya Escuche enseñanzas Que le motiven A usted A creer En la sanidad Mientras conduce Mientras se viste En las mañanas Si usted escucha Todos los días En sus trayectos Hacia el trabajo Hacia su colegio Hacia su universidad De ida De vuelta Se sorprenderá De lo fructífero Que será ese tiempo Y le garantizo Que le va a cambiar La vida Yo lo desafío Y a intentarlo A que todo el tiempo Se mantenga Escuchando La palabra De Dios Y sembrando Semillas De sanidad De prosperidad De fe De esperanza En su corazón Simplemente necesitamos Pedirle al Señor Que Él Venga a nuestras vidas Y colocar Toda nuestra confianza En esas palabras De sanidad Que Él Nos ha dejado En su palabra Génesis 21 Versículo 1 Dice que Jehová visitó A Sara Como lo había dicho Y que Sara Concibió Como Dios Lo había hablado Es colocar Nuestra confianza En lo que Él ha dicho Y en lo que Él ha hablado Eso es lo que Tenemos que hacer Le invito A que en esta mañana Podamos orar Juntos Sembrando Palabras De sanidad En nuestro corazón Para nuestro futuro Palabras De bendición Palabras De prosperidad Y palabras Que Den fruto Y crezcan En nuestras vidas Que puedan Desplazar Años y años De duda Años y años De temor Que puedan desplazar Todas esas semillas De incredulidad La palabra De Dios Dice que Toda semilla Que no sembró El Padre Será desarraigada Y hoy Toda semilla De duda Y incredulidad Tiene que ser quitada Padre te damos Gracias por esta Madrugada de oración Señor Gracias por este tiempo Que nos permites Vivir juntos En esta preciosa Comunidad de oración Gracias Dios Por cada persona Que viene Mañana tras mañana A recibir apoyo A recibir Señor Vida A recibir aliento En este tiempo Dios En medio De sus dificultades En medio De las luchas De los desafíos Que cada uno Estamos pasando Señor Hoy nos unimos Señor Tu palabra Dice que Donde hay dos o tres Reunidos Tú estás allí Que si dos o tres Se ponen de acuerdo Tú oirás Y por eso Hoy estamos acá Reunidos Poniéndonos de acuerdo Alrededor de tu palabra Alrededor de tus promesas Amado Espíritu Santo Dirígenos A todos los que Estamos aquí A los que Van a escuchar Esta transmisión Durante los siguientes días Gracias Dios Por todos los lugares Donde vas a llevar Tu palabra Que tu palabra Corra Señor Por toda esta tierra Que tu palabra Corra Hasta donde tú Hasta donde tú la quieras Llevar Señor Hoy Nos presentamos Ante ti Por el sacrificio De Jesús En la cruz Nos despojamos De nuestra propia justicia Y pedimos Que tu justicia Perfecta Señor Jesús Hoy nos vista Señor Anhelamos Ser como Jesús Padre Queremos ser como Jesús En esta tierra Llenos de autoridad Llenos de unción Personas que Como dice Génesis 1 26 Puedan gobernar esta tierra Por medio de la oración Personas con autoridad espiritual Personas que se juzguen Que gobiernen Personas que ordenen Al mar Callarse Al viento No soplar más Queremos ser así Señor Queremos tener esa autoridad Queremos Señor Ser esas personas de fe Queremos ser como Jesús Como tú fuiste en esta tierra Ser nosotros Por eso hoy Señor Llevamos a la cruz del Calvario Toda duda Toda incredulidad Todo temor Hoy nos despojamos Señor Y pedimos Que las palabras tuyas De sanidad Sean sembradas En nuestras vidas Tu palabra dice En Proverbios 4 21 Que no se deben apartar Tus palabras De nuestros ojos Sino guardarlas En medio de nuestro corazón Dígale Señor Y yo renuncio A toda palabra de duda A toda palabra De temor De incredulidad A esas semillas Que el enemigo Por años Ha sembrado en mi vida Donde tal vez He escuchado Que la sanidad Era para los tiempos De la Biblia Que la sanidad Es una forma De castigo Que tú das Señor Hoy renuncio A todos esos argumentos Yo declaro Que tú eres bueno Yo declaro Que tú me amas Yo declaro Señor Que Hoy Tu palabra Viene a mi vida A traer fe Porque la fe Porque la fe Viene por el oír Y el oír Tu palabra Hoy decido Cerrar mis oídos A la duda Al temor A la incredulidad Y colocar mi confianza En tu palabra Colocar mi confianza Señor Como un niño Confía en la palabra De su padre Hoy usted Le va a decir Al Señor Gracias Gracias porque Por tu llaga Yo fui curado Gracias Señor Porque tú lo dijiste En tu palabra Y si tú lo dijiste Yo lo creo Y hoy lo declaro Con mis labios Dios Lo creo en mi corazón Porque con el corazón Se cree para justicia Y hoy creo Con mi corazón Tu palabra De forma sencilla Y de forma tranquila Yo hoy declaro Señor Que tus palabras Vienen a mi vida Que tu palabra Señor Viene a sembrarse En mi corazón Como semilla Que tu palabra Viene a sembrarse En mi corazón Señor Y sé Que esa palabra Dará fruto Hoy te pido Que Toda semilla Que tu no plantaste Señor Sea desarraigada En el nombre De Jesús De Nazaret Toda semilla Que mi padre No plantó Señor Sea quitada De mi vida En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Señor Reclamamos Mateo Capítulo 15 Versículo 13 Al 15 Toda planta Que no plantó Mi padre celestial Será desarraigada Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Toda planta Que tu no plantaste Sea desarraigada Toda planta De duda Toda planta De temor Acerca del futuro Todo pensamiento Que me dice Que me debo Aguantar Y debo Vivir Con esta Enfermedad Que mi familiar Debe tener En esta enfermedad Señor Señor Llevamos Esos pensamientos Cautivos A la obediencia A Cristo Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Declaramos Que tus palabras Contienen Poder Señor Contienen Poder Cuando las guardo En medio En medio De mi corazón Y estas Se convierten En vida En sanidad En salud En prosperidad En milagros Financieros Son medicina Son el remedio De Dios Para mi vida Hoy lo declaro En el nombre De Jesús Señor Y renunciamos A todo desánimo Que la gente Quiera colocar En nuestro corazón A fin de impedir Que sigamos Tomando El medicamento De tu palabra Señor Hoy renunciamos A esas palabras De incredulidad De duda En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Señor Renunciamos A la duda Y en lugar De ello Señor Recordamos Que yo Que vivimos En la salud Divina En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Hoy reclamamos Tu palabra Del Salmo 7 10 Mi escudo Está en Dios Tú eres Nuestro escudo Y tú nos guardas Y nos proteges Señor Tú eres el escudo Que te levantas Alrededor nuestro Para cuidar Nuestra salud Y usted va a empezar A orar Por cada uno De sus familiares Va a orar Por su vida Va a decirle Señor Yo te pido Que traigas Sanidad En la piel De mi hijo Toda bacteria En la piel Se seca Se detiene Las resequedades Y manchas En la piel Cáncer de piel En el nombre De Jesús Es reprendido Por la sangre De Jesús Por la sangre Que brotó De la llaga De Jesús Hoy Tomamos Esa sangre Y la aplicamos Con fe Sobre cada Enfermedad Sobre cada Órgano Desatamos La palabra De Dios Que tiene Poder Que dice Que por la llaga De Cristo Fuimos nosotros Nuestros curados Desatamos La palabra Que dice Que tú eres Jehová Nuestro sanador En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy desatamos Sanidad De hemorroides Sanidad En el nombre De Jesús De cáncer De próstata Desatamos Sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Señor Pedimos Que obres Sanidad De parálisis En las extremidades Superiores E inferiores Y pedimos Que tú seas Levantando Ahora mismo De sillas De ruedas Dios A cada persona Que escuche Esta oración Señor En el nombre De Jesús Enviamos La palabra De sanidad Le ordenamos A las piernas Que tengan fuerza A los brazos Que tengan fuerza Ordenamos Señor Que la parálisis Sea quitada Porque está escrito Señor Tú llevaste Nuestras dolencias Tú llevaste Nuestros dolores Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy Llamamos La sanidad Tuya Señor Hoy tomamos La palabra De Juan 5 Del 1 al 18 Cuando tú Fuiste allí Señor A Betesda Y tú Desataste Sanidad Sobre este Paralítico En Juan 5 8 Tú le dijiste Levántate Toma tu lecho Y anda Y hoy el Señor Te dice a ti Levántate Toma tu lecho Y anda Y al instante Aquel hombre Fue sanado Y tomó su lecho Y anduvo En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Hoy Declaramos Dios Que es día De sanidad Que es día De bendición En el nombre De Jesús Le ordenamos A los pies Que tengan Fuerza A las piernas Que recuperen Su fuerza Los músculos Los huesos Los músculos De los brazos De las manos Toda parálisis En las manos Es quitada Por la sangre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Enviamos La palabra De sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Desatamos Sanidad Padre Oramos Por la recuperación De operaciones Personas que han sido Operadas Señor Desatamos Pronta recuperación Sobre ellos Cicatrización Señor Perfecta Y recuperación En sus vidas En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy Lo declaramos Hoy Declaramos Esas semillas Plantamos Esas semillas De sanidad En nuestro corazón Desatamos Sanidad En las arterias En el corazón Señor En el nombre De Jesús Se detiene La arritmia Cardíaca Y desatamos Un ritmo Cardíaco Perfecto Un ritmo Cardíaco Acorde A tu voluntad En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy Declaramos Capítulo 1 Versículo 10 Que tú has cercado Nuestras vidas Alrededor De nuestra casa Hay una cerca De bendición Y todo lo que Tenemos Señor Es protegido Por la sangre De Jesús Y por tus ángeles Que al trabajo De nuestras manos Has dado bendición Por tanto Nuestros bienes Han aumentado Han aumentado En esta tierra Declaramos Dios Que tú traes Bendición Sobre nuestras Casas Sobre nuestros Hijos Sobre nuestros Hogares Declaramos Dios Que has levantado Una muralla De protección Y esa muralla Se llama Bendición Declaramos Que la bendición De Dios Se ha levantado En nuestras vidas Como una muralla De protección Alrededor Alrededor De mi casa Y alrededor De todo lo que Yo tengo Dígale Señor Gracias Que tú Al trabajo De mis manos Le has dado Bendición Al trabajo De mis manos Le has dado Bendición Por tanto Señor Mis bienes Han aumentado Sobre esta tierra En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Señor Reclamamos La palabra De Génesis Capítulo 21 Versículo 19 Donde dice Que tú Le abriste Los ojos A Agar Y vio Una fuente De agua Y fue Y llenó El odre De agua Y dio De beber A su muchacho Señor Hoy renunciamos A la desesperación Que nos impide Ver la bendición Tuya Que nos impide Ver Dios Las fuentes De agua La mujer Estaba allí En el desierto Muriendo Con su hijo Y Dios Oyó La oración De Ismael Y Dios Le abrió Los ojos Dile Señor Abre mis ojos Para ver Las palabras De sanidad Para ver El milagro Tuyo Abre mis ojos Para ver Las palabras De sanidad Abre mis ojos Para ver La fuente De bendición Para no seguir Enfocado En el dolor No seguir Enfocado En la enfermedad No seguir Enfocado En lo malo Hable con el Señor Y dígale Dios Hoy quiero Quitar mis ojos De lo malo De las circunstancias Porque yo no ando Por vista Yo ando Por fe Deje de estar Mirando El comportamiento De su hijo Deje de estar Repitiendo Lo que él hace Deje de estar Repitiendo Las cosas malas Que ve Y que escucha Recibo Hoy la palabra De Dios Y diga Señor Gracias Porque tú me bendices Tú bendices Al justo Como con un escudo Lo rodeas De tu favor Hoy declaramos Esta semilla Sembramos esta palabra En nuestro corazón Del Salmo 512 Tú bendices Al fiel Tú bendices Señor Al obediente Como con un escudo Lo rodeas De tu buena voluntad Nos rodeas De tu amor Nos rodeas De tu favor Y usted va a hacer La siguiente declaración Diga Señor Gracias Porque soy un hombre Bendecido Soy un hombre Lleno del favor Tuyo Gracias Porque tu bendición Me persigue Y me alcanza Persigue Y alcanza A mis hijos Hoy Bendigo Mi área financiera Declaro Que todo aquello En lo que yo ponga Mis manos Tendrá éxito Declaro Que soy una persona Sana Mi cuerpo Goza de salud Perfecta En el nombre De Jesús De Nazaret Tu palabra Dice en Mateo 826 Porque teme Nombres de poca fe Hoy Señor Renunciamos A la poca fe Declaramos Que nuestra fe Crece Nuestra fe Avanza Declaramos Que nuestra fe Crece Y avanza Señor Y declaramos Que tu hoy Ves la fe En nuestras vidas Como La viste En estos hombres De Mateo Capítulo 9 Versículo 2 Tu ves La fe En nuestras vidas Y por eso Obras milagros Obras milagros En nuestras vidas Padre Hoy aplicamos La sangre Poderosa Tuya Ciertamente El llevó Nuestras dolencias Sufrió Nuestros dolores Hoy desatamos Sanidad Sobre las infecciones Urinarias Sobre infecciones En el oído En el nombre De Jesús Desatamos Sanidad De bronquitis Sanidad De Vértigo En el nombre De Jesús De Nazaret De sinusitis De infecciones En la piel De dolor De garganta Hoy desatamos Sanidad Señor Sobre cada uno De tus hijos Desatamos Sanidad Enviamos La palabra De sanidad En el nombre De Jesús Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy declaramos Que tú traes Sanidad En los pulmones Sanidad En los riñones Sanidad En la próstata Sanidad Para las personas Que no pueden No podían Tener hijos Declaro Sanidad En tu Órgano Reproductor Desato Sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Desato Sanidad En los huesos Se detiene La osteoporosis Todo problema Cardiovascular Es sanado En el nombre De Jesús Por el poder De tu Espíritu Santo Señor Hoy Desatamos Sanidad De todo Problema Emocional En el nombre De Jesús De toda De toda Afección En las emociones De toda Ansiedad En el nombre De Jesús De toda Ansiedad Por las Deudas Dígale Señor Hoy recibo La palabra De bendición Hoy siembro Palabras De sanidad De prosperidad Y declaro Que tú te hiciste Pobre Para que yo Fuese enriquecido Declaro Hoy Que tú Suplirás Todas Mis necesidades Conforme a Tus riquezas En gloria Declaro Que tú eres Mi pastor Y nada Me faltará Que tuyo Es el oro Tuya es la plata Señor Y que la gloria Postrera De mi vida Será mayor Que la primera Declaro Señor Que tú eres Mi proveedor De Jehová Es la tierra Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Declaro Que tú Me ordenaste Fructificar Y multiplicarme Llenar la tierra Sojuzgarla Hoy Señor Declaro Que tú has colocado Poder en mis palabras Y declaro Que soy un hombre Próspero Dile Señor Gracias porque me has dado Naturaleza de prosperidad Yo no tengo naturaleza De pobreza Yo no tengo naturaleza De mendigo Diga Señor Gracias porque yo tengo Naturaleza de bendición De prosperidad Y soy sano En el nombre de Jesús Padre Hoy nos unimos a orar Por cada persona Que tiene operaciones Médicas En estos días Yo te pido Que tú seas Obrando milagros En sus vidas Sanidad En el nombre De Jesús Desatamos Dios Sanidad En los huesos Dios Fortalece Los huesos Con calcio Y Que desaparezcan Tumores Hoy desatamos Sanidad Sobre cualquier tipo De tumor En la garganta En la piel En órganos internos En el nombre En el nombre de Jesús De Nazaret Hoy desatamos Sanidad De la hipertensión De la timitis En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu espíritu Señor Todo dolor En los huesos Desaparece Y desatamos Sanidad Física Hoy creemos Que es tu voluntad La sanidad Hoy yo quiero Que usted declare Deuteronomio 30 Versículo 15 Yo he puesto Delante de ti Hoy la vida Y el bien La muerte Y el mal Y el Señor Te dice Versículo 19 A los cielos Y a la tierra Llamo por testigos Que he puesto Delante de ti La vida Y la muerte La bendición Y la maldición Escoge pues La vida Para que vivas Tú y tu descendencia Dile Señor Hoy escojo La vida Hoy escojo Creer Que tú eres Jehová Mi sanador Hoy escojo Señor La vida La bendición Señor Dígale eso Al Señor Yo escojo La vida Y la bendición El bien Hoy rechazo De mi vida La muerte El mal La enfermedad En el nombre De Jesús De Nazaret Tú has puesto Delante de mí La vida Tú abriste La posibilidad Para que yo Fuese una persona Que fuese sana Que viviese en prosperidad Y en bendición Dígale Señor Yo la elijo Yo elijo La vida Señor Yo elijo La vida Para creerte Yo elijo La vida La bendición Dígale Yo lo escojo Escojo creer A tu palabra Señor Escojo creer A tu palabra Hoy Escojo creer A la palabra Tuya Señor Hoy Señor Hoy Señor No le creo A los síntomas No le creo A los dolores Le creo A tu palabra Los síntomas Dicen que sigo igual Los síntomas Dicen que el dolor Persiste Que los ruidos En los oídos Persiste Que los tumores Persisten Eso es lo que dicen Los síntomas Pero yo creo Señor A tu palabra Que dice que Si yo te sirvo A ti Tú me bendecirás Bendecirás mi pan Y mi agua Que tú apartarás De mí Las enfermedades Hoy siembro Esa semilla De éxodo 23-25 En mi corazón Y dará fruto Y crecerá Y se manifestará En sanidad En mi cuerpo En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Le reclamamos Malaquías 4-2 Que dice que Nosotros los que tememos A tu nombre Se levantará El sol de justicia Con sanidad En sus alas Hoy Señor Vienes a nosotros Con sanidad En el nombre De Jesús De Nazaret Por el poder De tu Espíritu Santo Hoy Elegimos creer A tu palabra Elegimos creer A tu palabra Elegimos creer A tu palabra Señor Declaramos que Todo espíritu De enfermedad Ha sido reprendido De nuestras vidas Por la sangre De Jesús Los espíritus De enfermedad Han sido Reprendidos De nuestras vidas Por el poder De tu sangre Preciosa En el nombre De Jesús De Nazaret Señor Gracias Padre Porque tú dijiste Allí en Lucas 10-9 Curen a los enfermos Digan a la gente De que el reino De los cielos Se ha acercado Diga Señor Gracias Porque el reino De sanidad Se ha acercado A mi vida Hoy declaro Que el reino De los cielos Se ha acercado A mi vida Con sanidad Con prosperidad Con liberación Y con autoridad Sobre el pecado Sobre las finanzas En el nombre De Jesús De Nazaret El reino Tuyo Se ha acercado Señor Gracias Gracias Porque tu reino Se ha acercado Y todo reino De muerte Todo reino De dolor Todo reino De infecciones Todo reino De enfermedades Retrocede En mi vida Retrocede Por la sangre De Jesús De Nazaret Retrocede Por el poder De tu Espíritu Santo En el nombre De Jesús De Nazaret Hoy Señor Declaramos Que tu reino Ha venido A nuestras vidas Tu reino Ha venido A nuestras vidas Y diga Yo estoy Bajo el reino De Dios Yo estoy Bajo el reino De Dios Bajo el gobierno De Dios No bajo el gobierno De este mundo No bajo el gobierno De las circunstancias Cambiando Hoy Señor Declaramos Que el corazón Alegre Es el mejor remedio Pero que al de espíritu Abatido Se le resecan Los huesos Señor Hoy no Hoy no Aceptamos Dios La amargura En nuestro espíritu Si tal vez Usted está teniendo Problemas En sus huesos Dígale Señor Yo renuncio A la amargura Yo renuncio Señor Al rencor Al odio Al resentimiento Porque la Biblia Porque la Biblia dice Nombre de Jesús De Jesús De Nazaret Reclamamos Tu palabra De Lucas 6 19 Que toda la gente Quería tocarte Porque salía de ti Poder Que sanaba A todos Tú sanaste A todos Señor Tú sanaste A todos Hoy desato sanidad Sobre cada persona Que escucha esta oración Recibe la palabra De fe Dice Señor Por la llaga De Jesús Yo fui curado Por tu llaga Yo fui curado Y hoy siembro Esas palabras De sanidad En mi corazón Hoy creo Con la fe sencilla De un niño Padre Hoy nos unimos A orar Por cada una De las peticiones En los comentarios Desatamos Sanidad Sobre cada hermano Sanidad Sobre cada vida Gracias por cada persona Que sostiene Que bendice Este canal Dios Bendecimos Cada vida Cada persona Que mañana Tras mañana Ora por nosotros Padre Gracias Dios Por las respuestas Que traes Gracias Porque tú Fortaleces la fe De cada persona Que está en este lugar Dice Señor Gracias Me fortalezco En ti Y en el poder De tu fuerza En el nombre Poderoso de Jesús Te damos Gracias Señor Por este tiempo Amén Y amén Que tenga un excelente día Siga sembrando Palabras de fe De sanidad De prosperidad En su corazón Y usted va a ver Cómo van a empezar A dar fruto En su vida En su carácter En su forma de hablar En su forma de pensar Y los milagros Se van a convertir En algo cotidiano En su vida Porque el Señor Colma de bendiciones Todos los días A sus hijos Y usted es un hijo de Dios Una hija de Dios Que Dios le continúe bendiciendo Que tenga un excelente Resto de vida Y nos vemos El día de mañana En una nueva madrugada De oración Le invito a que se conecte Esta noche A la Célula en línea 9 de la noche Hora de Colombia Dios le bendiga Salud Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Empezando un nuevo día En bendición Declarando la palabra Del Señor Me levantaré Con esperanza y amor En la presencia de mi Dios Con madrugadas de oración Proclamando los decretos del Rey En madrugadas de oración Con Carlos Sanzola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!